Es que para echarlo aquí Mira, bebé, ya está dando bebé Ya va, mira, bebé No, es que está sucio, está sucio, mira Este está limpio Ese, ese, ese Tú le abres, le aguanto aquí ¡Jefa! Exactamente, que... Jefecita, abuela, salvo Muchas gracias, jefecita, gracias, gracias por escucharme tan suplicas ¿Y esas pestañas, Cristina? Están sucias, sí Las tiré porque pueden estar infectadas Jefecita, este... Nos van a abrir las cortinas El lunes Recuerde que sufro un poco de ansiedad Yo son demasiado grandotas Sí, para fumar No, son cigarrillos, sí Ajá Solo para saber si se va a dar Solo para saber, o sea La ocasión Sí, qué Hay que ponerle el... La tapita, sé que es como de coche ¿Dónde están? Para que no se... Llega a refrigerador Allí... Allí están abajo Y si no, están acá Ahí está, aquí está ¿Por qué no pedimos... Postres Postres ¡Ay! Hagamos un pay de limón ¡Ah, no! ¡Socorieta! ¡Hola! ¿Qué parte de la pina? Ya no tengo el de acuerdo ¿Qué pasa? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Saben lo que dijo ahorita? ¡Qué chingoso! ¿Sabes que nos vamos a enmarganar Cuando se va a mudar? Yo no Todo así ¿Qué dijo? Nada, yo dije Yo no voy a estar a dieta Porque a mí se me queda mi vestida Déjala A escuchar el lunes ¡Ay, miren, ya la estoy como una marrana! ¡Mira, llegué aquí! El vestido, ¿qué es que se me ve bien? Pero no importa Porque ahí va a estar para decirme ¡No, chama! Mira, chama, mira ¡Ya! Y ya Tranquilízate Bueno, pero de verdad te lo digo en serio El ataque a ti te da por ahí ¿Y luego? No, o sea, tampoco me voy a tragar toda la cosa esa Pero estás a gusto Ajá No, yo también Pero quiero Estar mejor Cortémonos bien O sea, tú sabes que tú sabes Un pan con mermelada ¿Cómo? Tú sabes mejor que yo Que si uno Hace una estupidez Un día Antes de ponerse algo así Que se te vea despampanante Se te ve un raro Hinchado Sí Es un serio, güey Un día antes O sea, mañana No se puede comer Mañana después de las 7 de la noche Yo no comería nada A ver, se los dije ¿Verdad que sí les dije? Las... Esas Te... Tecito, agüita Tecito, agüita Si comes sal Y comes carne Mereces al otro día hinchado Ándale, papá Así que si van a tragar Traguen hoy Porque mañana No se traga No se traga O sea, sí Se comemos el pan Sí, pero normal Comer bien Saladita Normal Y el lunes Y el lunes también Hace eso Y comer Porque sí Porque como abanicas El lunes Ya me estoy hinchada, güey No, no O sea Ya lunes yo se atropeo, güey No me siento El lunes mi cabeza Ya va a estar en otro lado Te lo prometo Estoy en mis días Creo que mamón Dos semanas, güey Dos semanas con mi periodo Estuvo mamón Ay, no Otra vez Otros champiñones Síguele Síguele, machado Síguele Que luego te voy a dar a ti A ver si aguantas tú, eh Esa es la buena Esa es la buena Ándale Reducir el grasa Ay, ya me voy a hacer un pan con eso No, el cual ¿Por qué es tan grosera? No es la buena del sabor Pero no es la buena Ay, qué grosera, chama Ay, me olijan a chingar Ay, qué grosera, chama Ándale Ay, no te la ves No, me invito ahí todo Dile adiós a los derrames Gracias a la tecnología de nuestro envase Utilizarás solo la cantidad necesaria En cada aplicación Super Yo voy a empezar a ver si lavo los platos Porque me tienen un poco estresada No sé si los voy a lavar todos Por ahora les deje una parte Mira Mira, no Te voy a quitar esto para que quede limpio ¿Sabes qué he hecho durante todo el día? Voy a lavar platos Lo que hago es Voy, lavo un ratito Y luego ya me voy Y luego así la voy bajando Y siempre llevo Y ahí otra vez un chingazo Pero claro, como ya no me nominan No me importa lavar A huevos O sea, yo te voy a desayunar No, yo me voy a poner a... No, no, si yo te voy lavando O sea, pero ya no he estado como todo el día Así Otra vez Otra vez Otra vez Pero es que te digo Disculpa Cocinan unos, lavan otros Limpian unos Óyeme Ay, qué noción Marica ¿Sabes qué me da ilusión en el escenario? O sea, que el... Verá, mi familia ya no sentado Tú ¿Va a ir público? Sí ¿Cómo nos van a ver? La gente ¿Cómo nos va a mirar? ¿Nunca te pones a observar a la gente cuando te miran? ¿Cómo te ven ellos? Sí, yo sí Yo sí, es impresionante Es tan bonito eso Sí Le ves los ojitos a la gente ¿Cómo te ven? De fascinación, de... Wow, de... ¿Cómo niño? No lo he visto Pues cuando entré Me estaba sentadito a mi hijo y niño No los había visto por diez días Imagínate ahora que son tres meses Ay, el niño me muero Para conocerlo, mi vida Es un... Es un sol, señor Y lo muy, muy... O sea, que el niño va a venir Ah, yo me voy a conocer al niño también Claro, bueno, pues que no Tengo idea que me va a venir No sé No sé qué pedo, no sé Sí, pero seguramente si el niño viene No va a venir solito el niño No, claro La gastada vino con él, ¿no? Sí, con... Pues que viene mi papá O mi papá Tal vez ahora venga mi mamá Y no, no sé Ay, tu papá Seguramente yo le voy a caer bien Sí Mi mamá es súper más conservadora O sea, yo quiero que venga Para que vengan Yo quiero que venga mi mamá Todos Mi mamá, mi hermana, mi hermano Y ya Tú Mi papá, mi mamá, mi hijo Y mi no Sí, yo también Mi mamá, mi papá, mi hermana Mi hermano Sí, porque o sea, mi equipo de trabajo O sea, obvio Ajá, Abby aparte Sí Shanti Yudi Quiero cinco lugares ¿Ustedes saben qué es esto? A ver Zanahoria, ¿no? A ver A ver A ver Mujería Mañana nos toca Sí Hablando del tema Ya que tocaste el tema Sí Sí, mañana nos toca ¿Tú quieres que te... Yo te invito ¿Tú quieres que te invitemos a lo del viernes mañana? Pero Cristian va a estar ahí De... No más para ver que Cristian lo están haciendo Con todos los... No, por en serio, ¿eh? Todos Pero ¿cómo es esto? Bueno, nada Nos hacemos una limpia con el huevo Bueno, he escuchado No sé si nunca me he hecho Yo lo sé hacer desde mi chiquita Laura Sí Pero no lo hago siempre tampoco Ni a todo el mundo ¿Y de qué se trata acá? Pues Pues nos hacemos una limpia Te haces una limpia Le pides a tus ángeles protectores A tus entidades espirituales Que te acompañan Que velan por ti Que te den claridad Que te limpien de toda energía negativa Que te saquen de tu corazón Malos pensamientos De tu mente Pensamientos de... Negativos No, eso está chico Cosas positivas Que tus ángeles de la guarda Estén presentes Para que yo Pueda Ser un instrumento Para que eso pueda funcionar Y tarará, tarará Y luego hacemos unas oraciones Padres nuestros Ave María Y luego echamos en un vasito Con agua Y ahí salen a veces Algunas cositas Neta Y eso hacemos Todos los domingos Exacto No mentiras Decimos una vez nada más Y ya desde entonces Nos pingaron de brujo Sí Y fue entonces Cuando Verónica Y sus secuaces Trataron de quemarnos E incinerar Desde el espacio de la casa Y comenzó La inquisición moderna De la casa de los famos Y como allí yo Lo único que hicimos fue Una limpia Una limpia Invocar a los ángeles De la guarda Y eso fue Qué risa, güey O sea, no matamos Ningún gallo Ah, pues estaba Qué risa estaba conmigo Cuando ven Estaba platicando ¿Qué? Eso Y luego nosotros Estaba Güey Estoy más sorpresada Tranquila No pasa nada ¿Pero de qué? De que había Me estaba alicia Con un huevo O algo así Ay, pero si también La fe le acusaban ahí De que ¿Cuándo nos vieron Con el huevo? Nos vieron Ah, no sé Que dice la historia No, no estaban ahí No estaba Mane de Iván Ay, pinche chismoso Siempre Estábamos tú y yo Ah, claro Porque creo que tú Estabas en el gimnasio Y pasamos nosotras Así con nuestro huevo Ajá, pero Vero fue la que Está atrapada Y Vero no Ajá Y no, Vero fue la Pero Vero fue la que Se traumó No, simplemente Miramos así ¿Y qué dijiste? Estas pinchas brujilas No, para qué harían eso Pues por Invocamos a los espíritus No, pues cada quien Libre con sus creencias Ajá Pues nosotros creemos en Dios Y ellos creen en el huevo Yo dije, bueno Mis tíos se lo hacían A mi hermano Para ver que no tuvieran Malas vidas No sé Exacto Es que cuando yo era chiquita Mira todo el chismerio Y yo niña Mi abuelita Alicia Mi abuelita cubana En Maracay Que está viva Ella tenía muchas amigas cubanas Como que nosotros No hablamos Señoras como ella Que estaban todas en Maracay Y entonces ella tenía Como un bultito De amigas cubanas Entonces como yo me quedaba Con mi abuelita Y andaba con mi abuelita Para ir abajo Nos venía a tener una amiga Ajá Que era la señora de ella Que el padre está en la rojería Otra cubana Claro Que la señora tenía Un domi especial Y en verdad tenía un domi Ella estaba preocupada Por su vecino Y tenía ella Y en su casa Tenía unas piscinitas Hasta atrás Y me tenía unos tantitos Por decirle la cosa Y consultaba a personas Como un bultito Ay que super Y Y Y ¡Gracias!